Bienvenides a Peroncho Delivery, la entrega de not... No, para, 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 no soy yo, no soy yo. Ahora sí, bienvenides a Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Hay una agrupación de agrogarcas que se llama Campo Más Ciudad, porque los que generan villas de emergencia ya estaba registrado como marca. Esa agrupación está liderada por el ex ministro de Agroindustria de Juntos por el Cambio, ex presidente de la sociedad rural, caco de impuestos, carterista de hectáreas, saqueador serial de patrimonios públicos y privados, timador fraternal, bandido de exportación y cuatrero judinista, por cómo se ha logrado escapar sistemáticamente de la justicia, Luis Miguel Echeverri. El Luis Miguel, que tiene todo incluso a ti, convocó a una protesta en contra del Gobierno Nacional para el 9 de julio, o lo que Mauricio Macri conoce como Día de la Bandera, o lo que la mayoría de los ojeros conoce como ese día que se llama igual que la avenida. Que la manada de entreguistas se manifieste en el Día de la Independencia genera un golpe de efecto, y es obvio que es lo que buscan, un golpe. Se harán cortes de rutas en 4x4 en distintos lugares para pedir la apertura de las exportaciones. Se evalúan posibles acciones tipo suelta de esclavos en defensa de la propiedad privada, fumigación de escuelas con agrotóxicos en defensa del trabajo y una suba de precios unilateralmente decidida en defensa de la producción. Un ruralista propuso hacer algo que jamás habían intentado, pagar los impuestos que corresponden. En ese momento todo fue una risa, un día de primavera lleno de alegría. Edith Piaf, en serio, metiste a Edith Piaf para hablar de los ruralistas. Vos metiste a Edith Piaf, vos sos yo. ¿Estoy hablando conmigo mismo? Sí, como cuando Macri habla con Majul. Juntos por el Cambio quiere repetir el escenario de 2008 y está llevando a los evasores rurales, perdón, a los productores rurales, no, perdón, a los evasores productores, a una especie de guerra gaucha en la que quienes se dicen gauchos vienen siendo los realistas. O sea, en lugar de los infernales de Güemes son los criminales del jefe o las patronales del sí se puede. Se trata del sector agrario vinculado y alimentado por, Juntos por el Cambio, la parte del campo que se siente perseguida por tributar diferente, por elegir paraísos fiscales en lugar de la AFIP, por buscar vías alternativas de exportación no necesariamente ligadas a la posibilidad de que el suelo de los argentinos genere dividendos para los argentinos. Ese sector que desde hace unos años se organiza en grupos de WhatsApp, estaban por abrir grupos en Telegram, pero cuando les dijeron que la enorme mayoría de las estafas ocurren en WhatsApp, dijeron, esta es nuestra app. En esos grupos de WhatsApp y en las redes sociales ligadas al sector agrogarca, se está agitando una salida a las rutas para el próximo 9 de julio. Por ahora, la convocatoria tiene consignas difusas, pero bueno, no les pidamos un texto coherente a gente que creció en la idea de que las escuelas sirven para una sola cosa, fumigarlas. Las consignas de la marcha del 9 de julio aún no están en la agenda pública, pero paciencia, porque Clarín, La Nación, Infobae, se encargaron de convertir en tema nacional la demora en el regreso de 10.000 chetos que se fueron de vacaciones a Miami en plena pandemia, mirá si no van a meter en la agenda pública la defensa, la propiedad privada, la medicina prepaga, el trabajo y la producción. El flyer oficial de la convocatoria dice, ciudadanos movilizados, si vienen por todo, nos encontrarán defendiendo todo. Educación, salud, propiedad privada, trabajo y seguridad. Hashtag 9J, yo voy. Salen en defensa de la salud privada porque no puede ser que el gobierno ataque a Swiss Medical con 2.800 millones de pesos para el pago de sueldo de los empleados. Una locura cubana o rusa o peor aún, mapuche. Los chats de los ruralistas de la agrupación Campo Más Ciudad se llaman Gurú Ganadero y Gurú Agro. Claramente los esquivadores de impuestos no saben que gurú en el hinduismo significa maestro espiritual. Cuando se enteren, tendrán el debate sobre si deben reprimirse o fumigarse a sí mismos, tal como hacen con todos los maestros. Un gurú en el hinduismo era una persona importante que mostraba el sendero del yoga. Bueno, Echeverri de alguna manera muestra el sendero del yoga, ¿no? Del yoga no mucha plata, vos jodete. Y todos sabemos que las posiciones básicas del yoga para meditar son la postura de la montaña o tadasana, la postura de la silla o utkatasana, o la postura del perro hacia abajo o adomujasvanasana, y por supuesto la postura golpista o gorila enferma. Esa no termina en sana. Hablando de gorilas enfermas, una de las más activas en la difusión de la protesta política es Techi Kaboti, productora de nuez pecan de la región centro, presentada en Agro Sitio como productora, madre, abuela y una enamorada de la Argentina. Desde muy joven, su pasión por la educación cívica y el respeto a la democracia y las instituciones. Lo leí tal cual, ¿eh? No, no, está así de redactado y así está escrito. Instituciones. La respetan tanto que no saben ni cómo se escribe la palabra. En fin. Techi está como la cata, ATR, perro, cumbia, cajetea, la piola, gato, subiendo videitos en su Facebook que agitan la marcha. Escuchala. Vamos nosotros, fundando la patria de nuevo. Me encanta San Nicolás, 9 de julio. Y habrá eco en el resto del país. Estamos fundando nuevamente la patria. Hay que refundarla. Sí, señor. Vamos. Vamos, argentinos. Techi Kaboti es al fil principal de Echeverri. Está al frente de Campo Más Ciudad. Pero te dice que no es política, que la marcha no es política y que no van a ir políticos. Van a refundar la patria sin política. Lo cual tiene lógica porque según ellos, ellos aportan el dinero que sostiene al país sin aportar un peso. Por supuesto, no es una convocatoria política. Techi comparte posteos en defensa de Mariana Zubich con definiciones como el gobierno narcoperonista de Albert Títeres. Pero no vayas a creer que esta refundación de la patria tiene tintes políticos. No, no, si son full pueblo. Puro pueblo. En los chats del agro hay productores, dirigentes de Cambiemos y financistas de las campañas de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. El más activo es David Lacroze Ayersa, el ex titular de la Junta Nacional de Granos en los años de la dictadura, que se hizo famoso hace un tiempo por insultar a Cristina en un avión con destino a Cuba cuando Cristina viajaba a visitar a su hija. Aportó 6 millones de pesos a la campaña de Macri. David, qué inversión de mierda que hiciste. Igual, algo más es sospechar que están un poco faltos de referentes. Mirá este flyer o meme que circula en el Facebook de Campo Más Ciudad. Que Batistuta y el DIPI, coma, se integren a las convocatorias para defender la patria. Puntos suspensivos, signo de admiración. Y abajo, Ruggeri, Casero, etc. Son hermosos. La pereza del meme y su pésima redacción permiten sospechar que lo hizo Macri. ¿O no? O tienen gente más bruta que Macri ahí. Peroncho de Liberia es un noticiero a la gorra. Si nos podés dar una mano para hacerlo todos los días, entra a peroncho.ar y suscríbete o hace tu aporte a la gorra. ¿Qué te pedimos? Que hoy, primero de julio, día en que recordamos que no hay patria sin Perón, hagas tu aporte a la causa que hemos dado en llamar No hay noticia sin Peroncho de Liberia. Que así como Perón puso en discusión por primera vez estructural y estratégicamente la cuestión de la dependencia económica, política y cultural, vos pongas en la gorra de peroncho.ar tu aporte para fortalecer desde la comunicación alternativa al movimiento político más grande de Occidente. Carajo. Entra a peroncho.ar y suscríbete, unite a esta comunidad organizada. La Corte Suprema falló en contra de la cadena de farmacias Pharmacity que finalmente no podrá desembarcar en la provincia de Buenos Aires, privando, así, a los bonaerenses del derecho a comprar chocolates tres veces más caros que en cualquier kiosco y asistir a la quiebra del resto de las farmacias. Algo de lo que sí podemos disfrutar en otros lugares del país. Los bonaerenses, lo lamento mucho, no saben lo bueno que está ver caer en la desgracia a los farmacéuticos del barrio. Por ahí te ponen un poco triste, puede ser, pero vas a Pharmacity, compras un alfajor triple y una tira de clonazepam sin receta y a la mierda todo. El Parlasur avanzó en el juicio al diputado de Juntos por el Cambio, Fabián Pepín Rodríguez Simón, que sigue prófugo en el Uruguay, acusado de llevar adelante una mesa judicial para apretar a jueces y fiscales. Miren esto, Pepín pidió rever el código de ética del Parlasur para esclarecer de qué se lo acusa. Y escribió, ¿la falta de decoro qué es? ¿Colgarse de la luz de otro? ¿Usar las influencias? Hay que definir cuál es la conducta. Es hermoso, Pepín, hermoso. Me niego a dar explicaciones hasta que no me expliquen de qué me están acusando. De armar una mesa judicial. Es muy abstracto esto, ¿de qué me acusan? De armar una mesa judicial para perseguir opositores. No, no entiendo, no entiendo. Decime bien de qué me están acusando, si no, no vuelvo. La causa por espionaje ilegal macrista que tramitaba en Lomas de Zamora será revisada por Eduardo Fara, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Mire este lío. Bertuzzi fue recusado por tres querellantes. A Fara lo recusó Gustavo Arribas. Llorens desestimó todas las recusaciones y Bruglia, por su parte, denegó un planteo para apartar a Llorens. Los otros dos integrantes del tribunal, que son Martín Irursun y Roberto Boico, se excusaron de intervenir. Irursun porque fue espiado por los Super Mario Bros y Boico porque fue abogado de Cristina Fernández. O sea, te das cuenta que el espionaje ilegal macrista fue tan amplio, tan vasto, que casi no hay jueces que puedan juzgarlo, que no pueden revisar la causa, porque todos fueron espiados o están vinculados a algún espiador. Ahora, los tres jueces deberán resolver sobre la situación de los exfuncionarios macristas de la AFI y el Servicio Penitenciario Federal, así como de los espías del grupo Super Mario Bros, la excoordinadora de documentación presidencial, Susana Martinengo, que era quien recibía los informes, y Darío Nieto, el secretario privado que le hacía los dibujitos a Macri para que Macri pueda entender los informes. Murió el asesino de masas, despedido con honores en los Estados Unidos, por supuesto, Donald Randfeld, artífice de la guerra en Afganistán y de la invasión a Irak en busca de armas de destrucción masiva. Mataron a 160.000 personas. No vaya a ser cosa que los iraquíes tuvieran un arma que pudiera matar a miles de personas. Mejor matemos a 160.000 de ellos, por la duda. Bueno, no encontraron armas, era mentira que hubiera armas, y en el camino para esas cosas de la vida encontraron pozos de petróleo y se los quedaron. Lo que se dice una desgracia para algunos afganos e iraquíes, con mucha suerte para los yanquis. Murió a los 81 años, impune y millonario. En su honor, Estados Unidos hoy torturará a 100 prisioneros de guerra. Ah, no, no, porque ya no tienen gobierno republicano, ahora tienen gobierno demócrata. Está bien, van a torturar a 99 prisioneros de guerra porque no son tan animales como los republicanos. Mayra Mendoza será operada, pero no por Clarín, como siempre. Esta vez, de verdad, y estará de licencia. Mayra explicó que será intervenida quirúrgicamente para extirpar un adenoma pleomorfo de la glándula parotida izquierda. Desde Peroncho Delivery le enviamos nuestro abrazo, nuestra admiración, nuestra solidaridad, nuestro amor incondicional. Y viene bien recordar aquí las palabras de Friedrich Zwege en su diálogo sobre la poesía en el año 1800 que escribió. Si es cierto que puede surgir una nueva mitología con sus formas exclusivas de las profundidades más remotas del espíritu, el idealismo, el mayor fenómeno de nuestra época, nos ofrece una indicación bastante significativa y una extraordinaria confirmación de lo que pretendemos. Mayra Presidenta. No ahora, por supuesto, tenemos paciencia. Imagínate, Zwege este lo escribió en el 1800. Tenía paciencia, mirá si nosotros no vamos a tener paciencia. Milagro Sala lleva 1.993 días como presa política. Ayer hubo una presentación ante la Cámara de Casación de la Defensa de Milagro pidiendo que se anule el juicio por los huevazos contra Gerardo Morales. Lo curioso fue que los abogados de Gerardo Morales hicieron lo mismo que Milagro en el acto en el que le tiraron huevos a Gerardo Morales. O sea, no fueron. No estaban ahí. El gobierno nacional prepara una operación logística que incluirá 10 vuelos de aerolíneas argentinas hacia China para traer al país más vacunas contra el coronavirus. Infobae ya prepara un informe sobre lo indignante que es que el gobierno mande aviones para traer vacunas y no mande aviones para traer chetos de morados en Miami como esta señora que quiere volver urgente porque, claro, tiene que volver sí o sí porque su hijo cumple año el sábado. Tiene que volver sí o sí. Tengo que volver a la Argentina y no tenemos respuestas. Son miles de argentinos los que están varados en distintas partes de los Estados Unidos. En New York estamos junto a Jessy Forte. Hola. ¿Cómo es tu situación, Jessy? Mi vuelo tenía que salir ayer. Lo cancelaron. No tenemos fecha de regreso. O sí, pero el 3 de agosto. Mi hijo cumpleaños es el sábado. Tengo que volver a la Argentina y no tenemos respuestas. Seguimos hablando con los argentinos que hoy la están pasando mal afuera del país. Jessy Forte, si hubieras vuelto en el vuelo original tampoco hubieras podido ir al cumple porque tenías que hacer aislamiento. Y si volvés tenés que aislarte. Lo sabés, pero no te importa y por eso está bien demorarte. Un dato, qué casualidad, ¿no? Jessy, que se caga en las medidas de cuidado. ¿A quién votó? Por supuesto, estás más cantado que despacito. Si te da Macri, o sea, pereza, entrar a peroncho.ar para formar parte de esta comunidad organizada, bueno, tu teléfono puede hacer algo que Macri no. ¡Leer! Así que poné tu teléfono a leer este código QR y hace tu aporte a la gorra, que es un aporte a las fuerzas vitales de una nación que hasta la llegada victoriosa del general Perón y de las multitudes trabajadoras que lo acompañaron, vivió esclavizada en preconceptos de mentalidad colonial y una correspondiente dependencia donde los instrumentos económicos nos eran totalmente ajenos. Si estás viendo este noticiero desde otro país y te sentís como Juan Domingo en el exilio y nos querés enviar un choridólar, un euroabrazo militante, métete a peroncho.ar que abajo ahí está la gorra internacional con PayPal, o sea, pago compañero. El periodista de investigación, postergador de noticias que pudieran complicar a Macri y apurador de noticias que pudieran complicar a Cristina, del ex diario y actual unidad básica macrista La Nación, Hugo Alconadamón, escribió una nueva fake news que por esa cosa que tiene el periodismo, bueno, no va a afectar su prestigio y coso. Alconadamón sugiere en su nota que una constructora del grupo Indalo solo llevó adelante un 30% de una obra que había licitado. Sin mencionar la persecución, el ahogo financiero, la suspensión de pagos y la extorsión judicial que llevaron adelante funcionarios del gobierno macrista contra el grupo de Cristóbal López, con el evidente objetivo de quitarle el contrato y cederlo a los amigos de Mauricio Macri, algo que finalmente ocurrió y que Alconadamón seguramente olvidó. No, capaz que no lo olvidó, capaz que lo publica después de las elecciones para no alterar el juego democrático, como hizo con los Panama Papers. ¿Puede ser? En Tierra del Fuego, la legislatura aprobó por votación unánime la prohibición de la cría de salmones. La Argentina es el primer país del mundo en legislar en contra de esta práctica sumamente nociva para el medio ambiente. Igual en Juntos por el Cambio quieren llevar tranquilidad, dicen que están criando sus propios pescados. Los diputados de Juntos por el Cambio, Alberto Azef, Estela Regidor e Ingrid Heter fueron denunciados por quedarse con el sueldo de sus empleados. A que los tres van a San Nicolás el 9 de julio, seguro, y van a ir, llevados por sus choferes a quienes les pagan el sueldo a la mitad, por supuesto. El denunciante pidió que se realicen medidas en la Cámara de Diputados. Consideró que, atención, toda vez que en los audios que se conocieron cuando la denunciada fue Estela Regidor se advertía que muchos diputados sostenían la misma práctica, sería conducente que proceda al allanamiento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a los fines de secuestrar todos los expedientes de las contrataciones correspondientes a empleados de los diputados denunciados y de su bloque, así como las casillas de emails de los funcionarios en busca de información que aporte claridad a la investigación. Ya me estoy relabiendo. Imagínate si allana en el despacho de Fernando Iglesias. ¿Onda qué? ¿Y esta muñeca inflable de qué? ¿También cobra un sueldo del Estado? Gerardo Morales afirmó que el radicalismo no debe ser el furgón de cola de Juntos por el Cambio. Es muy gracioso. Es tarde, Ger. Esto es como decir que el caballo blanco de San Martín no debe ser blanco. Ya pasó. Ya fue blanco. Y eso no se puede cambiar porque el caballo blanco de San Martín murió hace muchos años, como la Unión Cívica Radical. El Papa Francisco les pidió a los empresarios argentinos que dejen de esconder la plata en los paraísos fiscales. Se armó un debate en Intratables, llamaron a Gabriel Solano y el padre Paco le pegó este pesto. Cuando se habla de la propiedad, acá la propiedad que se afecta bajo este gobierno es la propiedad de los pobres. Si la función es venir a defender a este gobierno, le digo al Papa y a todos los que escuchan que este gobierno está llevando a la gente más fuerte que se ha conocido en los últimos años. La derecha y la izquierda se suman. No, güey. Diga, ellos mismos se tocan. Queridos hermanos, la verdad, hagan un partido político juntos, ¿sí? El Papa Francisco no está hablando de la Argentina, está diciendo algo tan básico, tan básico como que esta tierra es para todas y para todos y que la propiedad privada no es un derecho absoluto, sino que antes está el destino universal de los bienes. Si vos, Gabriel, no estás de acuerdo con eso, Flaco, no me vas a decir que sos de izquierda. Yo soy de izquierda, ¿sí? Querido padre Paco, te juro, me haces creer en Dios. Si nos podés ayudar pero no querés dejarle comisión a Mercado Pago, que encima ahora las aumentan, qué gárrica que sos. Te revancamos en esa, por supuesto, y te pedimos que hagas una transferencia a nuestro alias de CBU, Cristina.vence, que habrás visto que más que un alias de CBU es la transcripción en código bancario del refulgente rayo cristinizador que todo lo ilumina con el esplendor de un estado presente. Vas a ver cómo al hacer tu aporte experimentas la gloria de quien interpreta en un sentido histórico nacional y que analiza las esperanzas de aquellos que buscaron el despegue industrial, la integración social y la dignificación de los trabajadores. Probálo, probálo, vas a ver. Muchas gracias a todos quienes nos ayudan a hacer esto todos los días. Mejor dicho, grasas totales. Recordá que estamos sorteando libros, mañana hacemos el sorteo, entra a peroncho.ar y anotate, estamos sorteando dos ejemplares de Reinas de Pueblo Grande, un librazo de Karina Radilov, Chirov, gentileza de Editorial Nudista. Termina este Peroncho Delivery, volvemos. Somos peronistas, siempre volvemos. Mañana y mejores. Si podés, estimula el algoritmo como si fuera la actividad industrial y vos un gobierno peronista. Y cuídate, no le de motivo de festejo a Diego Leuca. Soy Emanuel Rodríguez, Peroncho. Rodríguez, por parte de mis hijes, Peroncho, por parte del inmortal de Eva, de Néstor y de Cristina. Graciosos y valientes, siempre.